Buenas tardes Daili. ¿Esto es para mí? ¿Esto es para mí? No. ¿Para quién es? Estamos alistándonos para el juego. ¿El juego cómo se hace? Tienes que sacar un numerito y el que te salga, lo tienes que comer. Pero no te puedes ni comer ni ese huevo. Se quiere comer otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer a poco comerle? Una cucharada. ¿A lo de perro? A lo que te toque probarlo. ¡Probarlo! Ay, ¿por qué tiene que sacar las gorditas? ¡Daniel! Pero yo no cujo. Y nos traicionó. Levanto más, se ve mucha más. ¡Apu, ¿vienes a empezar con su dieta? ¡Ya! ¡Apu, pues, me cuide con vida de perro! ¡Apu! Tienes que hacer... Derechito. ¿Metan la pan? No sé. No. Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos compañía. Daniel, yo, por si no me conocen. Adán, mi sobrino. Y Gerald, prima. Prima de él, mía, no sé qué. No sé. No, es prima y vive aquí con nosotros. Por si no saben, vean el canal de vlog. Por ahí nos ven más seguido, a ellos también. Aquí estamos siempre juntos. Por ahí sí los ven. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un reto. ¿De las latas? De las latas. ¿Qué consiste, eh? Les pusimos números y ya les grabé lo que es. Daniel no sabe ni de él. Se acaba de levantar. Tiene hambre. Le digo que ahorita le toca su latita. Gerald más o menos tiene una idea y Adán sí vio también. Pero de qué sirve que viéramos porque de todos modos, para ser justos, metimos cuatro papelitos aquí. Y con el número de la lata y ya nada más vamos a darle y al azar. Es la suerte de cada quien. Y se tienen que probar o comer una cucharada. Y así nos gusta, mando una cucharada toda la rata. Sí, si les gusta, se la comen toda la rata. La comida del perro. Es carne. Es carne con chile. Es carne con chile. Yo pienso que está más buena que la comida de los humanos. Les gusta. Está carísima. ¿Cuánto cuesta una lata de perro? Un dólar. Un dólar. Y debe estar más buena. Y la otra comida cuesta como 50 centavos. A ver. Mami. ¿Qué son? Lata de elote. Mermelada de fresa. Lata de elote. Comida de perro. Y ajos. ¿Ajos? No sé qué. Es repollo. Repollo, olivos, repollo verde. Repollo no lo venden en lata. Pues este es en lata. Venden pollo en las latas. Pollo. Entonces, como a mí sí me gustan los olivos. Sí, yo lo único que no lo voy a probar. Si me tocan, no las pruebo. Que le toque. Igual de abuelo. ¿Están listos? ¿Quieren que empecemos de chiquitos a grandes? Tom, volatón. Tom, volatón. Aquí se discute todo. ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es el dos? El perro. ¿Quieres que lo abramos de una vez o? O a la misma vez todos. O a la misma vez todos. O a la misma vez todos. No siquiera lo abramos. ¡Ah! ¡Sí! ¿Quiero ver? Sigo yo. ¡Ay, Daniel! No, pues... Yo ya me salvé. ¿Qué? ¿Me puedo agarrar primero o al último? Pues no. ¿Y hay muchos con el mismo número o qué? Los otros son nomás estorvos de color. ¿Y si te toca eso o qué? No, pues tienes que agarrar uno blanco. No. ¿A la perra? Sí. ¿En serio? No. No. ¡Fuego! 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 Pues ya ustedes ya no están estresados. Ustedes ya no tienen que tener miedo de nada. ¡No! ¡Pobre Adán! ¡Fuego! Ya Daniel de una vez y ese es el último. ¿Vale? ¡Sí! La interventora de gobernación, por favor, retire la tómbola. ¡El 1! ¿Cuál es? ¿Qué es esto? ¡Eso es el 4! ¡Ay, pues a mí me tocó el 4! ¡Wow! ¡Ah! ¡El 4! ¿Qué? Y se abren al revés. No... Yo no sé ni qué es esto. Pienso que esto no puede estar tan mal. ¡Ay, pobre Adán! ¡Se cayó una! ¡Ay, pues ya! ¡Ay, huele bien feo! ¡No! ¡Esto! ¡Esto es la coliflor! ¡Ugh! No huele tan... ¡El mío huele más feo! El tuyo sí huele feo. ¿A mí me tocó el maíz o qué? ¿Eso igual a ese da? ¡No! ¡Nunca lo había olido! ¡No huele feo! ¡El de Adán huele rico! Pero... ¡Más si lo calentara! ¿Me lo pasaste? ¡Uf! ¡Una tortilla! ¡La broteo! ¡Estoy echado a perder! ¡No! ¿A qué huele? ¿Por qué el tuyo se ve blanquito y el mío? ¡No! ¡Son dos cosas diferentes! ¡No te vomites! ¡Esto sí! ¡Lo venden para comer! ¡Tan consumo humano! ¡Dénde lo sacaste! ¡Se le hace más feo que la de perra! ¡No te vomites! ¡No te vomites! ¡Ah! ¡Quieres coger la papa! ¡Mira! ¡A ver aquí! ¡¿Qué haces esto?! ¡A qué huele! ¡Pero no se vale que pusieras dos y huele bueno! ¡No son iguales! ¿Verdad, Dan? ¿Que no eran iguales? ¿Para qué? ¿Para qué se usa? ¿Para cocinar y para las Ryumas? ¡No huele, Daniel! ¡Huele más feo! ¡No! ¡Huele como a cerebro el de Jera! ¡No! ¿Qué has abrido a los cerebros? ¡Huelete como el chilito! ¡Huelete! 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 ¿Y ahora quieres oler el mío? Hay que grabarlos de cerca para que los den. ¡Huelete más suelos de Dan. ¡Pero si se come de verdad esto o no?! ¡Sí se come! ¿O vas a hacer luego este este? ¿Se acercamiento? ¡Si no pues ya que le metemos la cuchara! ¿Al mismo tiempo? ¿Quieres probarlo ya? ¡No! ¡No sé! Yo nunca lo he probado. No, pero ¿ya teníamos tu tiempo ahí o qué? Nooo ¿Ayer lo compré? Sí A ver, a ver, aquí debe de decir que es lucida A ver, yo ya me voy a... El mes 10 me voy a decir que no me voy a acabar esta noche Pero yo creo que esto también es como comida pa' perra ¿Eso sí está bueno? ¿Ya lo vas? Sí, en las pizzas Te lo cambio, Yera No, gracias Yera ¿Quién empieza, Yera? ¿O ahora de grande o chiquito? ¡Mania! Maely está aquí de encimosa lo tiene que probar Sí, dijiste que sí Ya se estaba vomitando Comete una sopita, es sopa mucha Una Ahí va ¿Ya? 1,5 ¡Cómala! ¿Qué? ¡Aguántese! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Verdad? Me gusta el repollo, pero... ¿Por qué? ¡Ni! Nos vemos! ¡Ni! 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 ¡Rico o feo! A ver cómo es el tema del limón. Sabrá el limoncito. No está feo. No va a huelerle. Papi, mi esposa es mi. No está feo. ¿Sabes eso? No. ¿Quieres probar el día, Daniel? No. Quiero mi tableta. Yo no quiero probar. No, no. Nada más voy a agarrar esto. Mi tableta. Sí. Si no, me voy a pasar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe el caballero? Se lo siguen mostrando. Mi modo de... Después pruebas esto. Aquí te quites sabor. ¿Cómo no? Yo dije que yo sentía que le iba a tocar uno de ellos. Ok. Pa' que diga que no soy mala, también lo voy a probar. Se me toco. ¿Te acompañas tú? No sé por qué les gusta. Está de feo o es como... ¿Está cruda la carne o qué? ¿Está cruda, verdad? No. No. No buena. No. Pero... ¡Pita! La textura de la carne está... Ajá. No está buena. Ajá. Sí está buena. Está como... No está mala. Ajá. Es que está bien frío. Ey. Caliéntala. A ver, probárenla también. Caliéntala. Va a acabar no hablar. No. Claro. ¿Es que está mal? ¿Eso sabe bien feo, verdad? O sea, como que te dan ganas de vomitar Si a mí con eso me... Pruébalo, pruébalo No, estoy abierta No te lo voy a sacar, voy a ir Yo creo que como le tiene la gente asco a la comida de perro, pero... No sabe, no sabe con hambre No, no, has visto videos de alguien que son como galletitas de perro ¿Y luego? Y están grabando así y le llegan con alguien que lleva a un perro De los que nos andan caminando Como que lo hace entrevistar Sí, no te... porque no te ven Y llegas así con la bolsa, que son como galletas Y le empiezan a decir Oh, estamos promocionando esta, Sira, que sabe qué Y los vatos la agarran y se la comen Es el que es para la gente Y a lo que se le queda bien de... No, está bien buena, sabe qué Oh, y se le da para el perro Lo ves como una broma Sí, he visto eso Y dice, ah, gusta la abuela Sí, esto está bueno El de Daniel sí está como bien ácido, nada más Pues es como, como es un taco frío Ajá, como la carne... Se siente como que ha estado ahí mucho tiempo Perdón Pero no sé Hemos llegado al final Ojalá les haya gustado el video Y se divertieran con nosotros un rato Pero yo tenía un presentimiento Y le dije ayer a López Siento que le va a tocar a uno de ellos dos Bueno, se puede decir que a ellos les tocó lo más cerca Pero qué bueno, porque los hombres son fuertes Pero no, voy a la casa, ustedes bien Sí, nos despedimos Gracias por vernos Denle like Compartan Sigan el canal de vlog Comenten abajo Sí, les gustó ¿Qué otro reto quieren que hagamos? Díganos qué quieren ver Abajo en los comentarios Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Bye Chau